Jesús Monleón ha terminado ahora mismo su exposición sobre cómo crear una red de ventas aquí en esta edición, de esta primera edición de Tarugo Conf en Campus Madrid. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la sensación te ha dado de la charla? La gente, las vibraciones. Me ha gustado mucho, no, no, la gente ha visto con preguntas bastante más técnicas de lo que yo me esperaba. O sea, pensaba que era más rollo emprendedor, etc. Hay gente que tiene un cierto nivel y que te pregunta cosas mucho más to the point, directamente, al issue o al problema. ¿Nos puedes resumir cuáles son estas variables a la hora de crear una red de ventas? O sea, yo para mí, antes de nada, tienes que tener un producto vendible. Si no tienes un producto vendible, pues tienes que dedicar mucho tiempo, mucho trabajo a tener algo que se pueda vender. Aunque parezca obvio, no siempre la gente tiene una cosa que se puede vender. Intenta venderlo y por lo tanto no se vende. Es súper obvio. Y luego, que tú lo vendas. Es muy importante que vayas tú e intentes vender tu producto y recibas feedback de cómo se tiene que hacer, de que cojas tema personal con los clientes, que los entiendas, cuánto tiempo lleva vender un producto, qué precio sería el ideal, etc. Y una vez lo tengas todo muy claro, montas un equipo de ventas. Esta es un poco mi opinión. Uno de los rasgos que reseñabas que parece interesante a la hora de salir a vender un producto es que parece evidente, pero no tanto, ¿no? Que es importante hablar con el fundador. ¿A la gente le da mejor sensación eso? Yo en mi caso me ha funcionado ir con ser humildes, explicar las cosas. Hoy estoy arrancando, hemos montado una startup desde cero. Consigues que la gente te ayude, que tengas feedback y que incluso haya gente que te compre por el lado más personal que no por el producto. Y también cuando estás arrancando es cierto de que sabes que va a haber fallos y la sensación del cliente de que si te llama el fundador y hay algún problema se lo vas a solucionar. Eso es muy, muy importante. La última pregunta que te quería hacer era, referente a una slide que si no me equivoco te quedó ahí por sacar, que era que hablabas de la diferencia entre cazadores y pescadores, los problemas que no has sabido resolver. ¿De qué es esto que te ha quedado en el tintero? Bueno, básicamente en comercial o en la red de ventas normalmente tienes que captar clientes y las otras es retenerlos o hacer un upsell. Entonces, normalmente se dice que eres pescador, si en realidad estás esperando a que venga el cliente y por lo tanto le asesoras, le ayudas y le haces upsells, son pescadores, digamos, son menos comerciales, y luego tienes cazador, que vas activamente a buscar nuevos. Entonces, desde mi punto de vista, muchas veces yo monto las startups donde el comercial tiene una fuerte relación con el cliente. Eso provoca que lo captas, pero aparte lo retienes. Y esa relación personal que hay con la empresa y con el cliente ayuda a que vaya mejorando. Sin embargo, cuando una empresa crece, lo ideal es separar la gente que capta de la gente que se mantiene. Entonces, eso es muy complicado. Desde mi punto de vista, me ha costado mucho y todavía no he encontrado la fórmula para hacerlo perfecto. Genial, pues muchísimas gracias por tus palabras, Jesús. Y te dejamos que tienes que coger un taxi, que lo tienes aquí en Extremis. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.